En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con el presupuesto de capital. Vamos a utilizar algunos de nuestros cálculos principales, como el período de recuperación, la tasa de rendimiento contable y el valor presente neto, calculados de diferentes maneras. 1. Con el uso de las tablas 2. Con el uso de fórmulas y 3. Con un uso más extendido de la fórmula, para que podamos comparar y contrastar diferentes métodos para usar esas fórmulas. Información. Arriba, vamos a tener una nueva máquina para un nuevo proyecto. En otras palabras, tenemos un nuevo proyecto en camino. Necesitamos una nueva máquina para ese proyecto. El coste de la máquina va a ser de 499.000 años de vida útil. El valor de salvamento, estamos diciendo que es de 23.000 los rendimientos anuales esperados van a ser de 1.880.000 materiales directos por 55.000 para nuestro proyecto, mano de obra directa, 670.000 gastos generales, sin incluir la depreciación, 336.000 ventas y administración, 174.000 y el impuesto sobre la renta a una tasa del 36%. Lo primero que vamos a hacer es calcular la depreciación. Vamos a usar una línea recta, un método simple de línea recta para el cálculo de la depreciación. Tenemos el costo arriba, la vida útil y el salvamento. Eso es lo que necesitamos. Vamos a hacer eso aquí abajo en la sección azul. Así que vamos a hacer esto bastante rápido, porque las líneas rectas de depreciación deberían ser bastante sencillas en este punto. Si no es así, eche un vistazo a las presentaciones de depreciación. Vamos a decir, aquí está el costo. Va a ser igual a los 499.000, luego tomaremos el valor de salvamento. Entonces, el valor de salvamento a ser igual al valor de salvamento de los iguales a 23.000. Vamos a restar esos dos y esa va a ser la cantidad a depreciar. Voy a llamarlo la cantidad depreciable. Esto va a ser el 499 menos los 23.000 el monto a depreciar, el monto depreciable. Y luego vamos a tomar la vida útil, que dijimos que era de 4 años. Simplemente estoy sacando los 4 años de nuestros vatos, y eso nos va a dar la depreciación por año en un método de línea recta si dividimos eso. Así que vamos a decir que esto es igual a los 476.000 divididos por los 4 años. Eso nos va a dar nuestra depreciación de 119.000 por año. Ahora vamos a echar un vistazo a nuestros ingresos netos esperados en relación con el proyecto. Así que vamos a empezar con los ingresos, los ingresos, y vamos a decir que van a ser iguales a los 1.880.000 de ingresos. Ahora, fíjate, cuando consideramos esto, estamos considerando el ingreso neto, y luego vamos a tener que considerar también los flujos de efectivo. Y a menudo consideramos los flujos de efectivo como el tipo de elemento relevante. La razón por la que el ingreso neto es importante también es por el cálculo de los impuestos. Sin embargo, los impuestos serán un efecto. Ese va a ser un tipo de efecto de flujo de caja. Se verá afectado por algo como la depreciación, aunque la depreciación no sea una partida en efectivo. Así que eso es lo que necesitamos calcular a medida que avanzamos en este proceso. Entonces vamos a decir gastos. Así que los gastos van a incluir, voy a sacar estos de arriba, simplemente diciendo iguales y subiendo los gastos. Serán los materiales directos, la mano de obra, los gastos generales y la administración. Lo que voy a hacer es decir, Enter, y luego voy a copiarlos hacia abajo, o autocompletarlos para completar el resto. Así que aquí está ese. Voy a poner el cursor sobre eso, y luego usaré este botón de autocompletar y arrastraré hacia abajo. El auto lo conduce. El Dr. Phil hace los cálculos. Fui demasiado lejos. Voy a rellenar automáticamente y eliminar la última. Muy bien. Y luego voy a sacar los números de los materiales directos en la celda B, 24 esto es igual, y luego nos desplazaremos hacia arriba, y vamos a recoger los 455 mil que van a hacer lo mismo aquí. Voy a rellenar esto automáticamente para que tengamos el primer número en la parte superior. Vamos a autocompletar eso todo el tiempo. Así que vamos a poner el cursor en el relleno automático un pequeño cuadrado. Vamos a arrastrarlo hacia abajo. Haz clic izquierdo, arrastralo hacia abajo. Auto, lo arrastra hacia abajo. El Dr. Phil hace los cálculos. Luego vamos a agregar a esto también la depreciación que acabamos de calcular. Así que vamos a decir, muy bien, la depreciación del equipo va a ser igual a esto, 119.000 por año. Eso nos va a dar nuestros gastos totales. Voy a llevar esto a la columna exterior. Voy a formatear esto un poco. Voy a destacar estos elementos. Es posible que esto ya esté formateado para usted en la hoja de trabajo preformateada. Iremos a la pestaña inicio, iremos a la alineación, aumentaremos la sangría, y luego pondré los gastos totales, y los pondremos en la columna exterior. Y podríamos sangrar esto dos veces inicio tabulación, alineación, sangría, sangría, y luego sumarlas. Solo estoy resumiendo la columna de gastos aquí, así que vamos a decir que es igual a la suma, la suma de los 454, 455, estos 670, y así sucesivamente. Añadiendo él. Hacia arriba. Eso nos da los 1.754.000, y luego podemos obtener los ingresos antes de impuestos. Por lo tanto, los ingresos por año antes de impuestos van a ser los ingresos menos los gastos. Por supuesto, los números de la columna exterior van a ser iguales a 1.880.000 menos los 1.754.000 para el 126, entonces vamos a calcular el impuesto sobre la renta con la tasa, dado que obviamente es un impuesto simplificado, porque es una tasa fija la que estamos usando aquí, por lo que a menudo es el caso que hacemos para estimar cuáles serán los impuestos en efectivo. Así que vamos a decir que 126 veces el 36% que va a ser nuestra tasa impositiva en la parte superior de los vatos. Siendo el impuesto entonces 45.360, nótese que era importante para nosotros calcular no solo los flujos de efectivo, sino también los otros gastos, incluida la depreciación, aunque no sea un flujo de efectivo, para luego calcular el impuesto adecuado, que será algo que será un elemento de flujo de efectivo que debemos tener en cuenta. Es por eso que la depreciación es básicamente relevante aquí, y no podemos simplemente eliminarla como algo que no es un tipo de elemento basado en el flujo de efectivo que nos dará el ingreso neto. Así que vamos a decir, correcto, el resultado final va a ser el ingreso neto que va a ser igual al ingreso antes de los impuestos, menos los impuestos. Voy a deshacerme del doble subrayado aquí haciendo eso, y ahí lo tenemos. Así que ahí va a estar nuestro ingreso. Así que ahora podemos, podemos pensar en eso. Bien, ahí está nuestro ingreso neto por año. También queremos pensar, bueno, ¿cuál es nuestro flujo de caja real? Entonces, porque nótese que esta partida, si bien es importante para nosotros llegar al monto de utilidad neta adecuado debido al cálculo de impuestos, no es relevante con respecto al flujo de caja. Así que ahora queremos pensar en muy bien, ¿cómo llegamos al número de flujo de caja en relación con este proyecto? Bueno, podríamos empezar por nuestros ingresos netos. Una vez más, aquí está nuestro ingreso neto. Va a ser igual a los 80.00640. Y luego vamos a eliminar todo lo que no sea una partida de flujo de caja. Y esa va a ser, por supuesto, la depreciación en este ejemplo. Así que vamos a decir que ahora que hemos usado la depreciación para llegar a la utilidad neta, vamos a eliminar la depreciación de la utilidad neta reducida. Por lo tanto, básicamente vamos a volver a agregarlo, o vamos a volver a agregarlo para obtener el flujo de caja neto en el proyecto. Eso es lo que vamos a necesitar. Queremos el flujo de caja para el proyecto, no los ingresos netos. Así que queremos el flujo de caja. Ahí lo tenemos, el 199,640. Eso es lo que vamos a usar, básicamente para tomar nuestras decisiones sobre el valor presente. Así que ahora vamos a pasar por nuestros diferentes tipos de cálculos. Tenemos un par de cálculos que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Luego echaremos un vistazo al valor presente neto que lo hace. El primero, por supuesto, es el período de recuperación. Estos son algo así como los cálculos rápidos que vamos a hacer para ver si queremos ir a los detalles y luego ir al cálculo del valor presente neto. Así que estos son tipos de cálculos rápidos que tendremos. Así que tenemos el período de recuperación. Vamos a asumir el costo de la inversión. Ese va a ser el costo de la inversión, y vamos a decir que es igual, en nuestro caso, a los 499.000 que podríamos recoger aquí, o podemos recogerlo en la parte superior de nuestros vatos. Probablemente sea mejor recogerlo de los vatos. Pero ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir que el siguiente elemento van a ser los flujos de caja anuales. Así que los flujos de efectivo anuales, que acabamos de calcular, aquí arriba. Así que ahí están nuestros flujos de efectivo. Así que el costo es este artículo. Si lo piensas, obviamente el período de recuperación va a ser el costo. Cuánto gastamos en el año cero, este período de tiempo, podría, ya sabes, dividir por los flujos de efectivo anuales que vamos a recuperar. Y ese va a ser el tiempo que se tarda en darnos el período de amortización. Entonces, en nuestro caso, el período de recuperación sería igual 499.000 a dólar dividido por el flujo de efectivo neto anual, 199.640, para darnos 2.5, por lo que el período de recuperación de la inversión es de 2.5 años. En otras palabras, dentro de 2.5 años, deberíamos volver a nuestra inversión original, 499. En otras palabras, si tomamos 199.640 por 2.5 años, vamos a volver prácticamente a nuestra inversión original. ¿Por qué no es exacto? Por el redondeo. Entonces, si vas a la pestaña Inicio, los números se redondean, pero es una estimación. Así que estamos bien con básicamente 2.5 años. 2.5 años. Ahora tenga en cuenta, por supuesto, que no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, pero puede ser un tipo de cálculo rápido y útil. Ahora, haremos otro tipo de cálculo más rápido que no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, que es la tasa de rendimiento contable. La tasa de retorno contable, vamos a empezar con el beneficio neto anual después de impuestos, que va a ser igual a los 80.00640. 80.640. Y luego vamos a tomar la inversión promedio anual, y vamos a hacer un cálculo en la columna interna de la inversión promedio anual. Vamos a asumir el costo de los activos. El costo de los activos va a ser de 499, que es de nuestros datos en la parte superior. Así que ese es el costo original. Y luego vamos a tomar el costo del último año, que es básicamente el valor contable al final del año, que en esencia es el valor de salvamento, lo que va a quedar al final del año. Así que al final, al final de 4 años, creemos que va a valer 23.000 el valor de salvamento. Así que ahí está eso. Y luego tendremos un subtotal. Así que vamos a decir, muy bien, vamos a tener un subtotal. Vamos a sumar esos dos, sumar esos dos con la función de suma, sumarlos. Y luego vamos a tomar eso y dividirlo por 2. Ahora, de nuevo, este promedio puede parecer un poco gracioso, porque cada vez que hacemos un promedio en la cuenta del balance, es un poco extraño, porque estamos tratando de ver cuál es el promedio durante un cierto periodo de tiempo para una cuenta que representa un punto en el tiempo. Es por eso que a menudo tenemos este periodo de tiempo de inicio y finalización, tipo de cálculo, y luego lo dividimos por 2 para obtener el promedio. Así que ese va a ser el cálculo promedio. Así que diremos el promedio, el promedio anual. Sacaré eso al exterior. Ahora esto va a ser igual a los 520, 2000 divididos por 2. Y eso nos da los 260,000, y luego podemos calcular nuestra tasa de rendimiento contable. Por lo tanto, la tasa de rendimiento contable va a ser igual a, luego los 80.640 después de impuestos el ingreso neto dividido por la inversión promedio anual. Eso va a ser 30.9 de nuevo. Este número puede ser útil, pero no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, un tipo de cálculo bastante rápido. Ahora haremos el tipo de cálculo más intenso. Lo haremos de diferentes maneras. Vamos a usar el tipo de cálculo del valor presente. Ahora, el tipo de cálculo del valor presente que podemos usar, siempre y cuando básicamente podamos desglosar los flujos de efectivo por año, podemos usar el tipo de cálculo del valor presente, y va a tener en cuenta el valor temporal del dinero. Para hacer eso, vamos a tener que usar algún tipo de tasa, como una tasa de descuento, para calcular el valor temporal del dinero. Ese es el factor del valor del dinero en el tiempo. Así que vamos a usar el 7% aquí para nuestra tasa. Así que primero haremos este cálculo, y usaremos las tablas de aquí a la derecha. Así que las tablas comunes que vamos a tener, y esto va a ser común con las pruebas de tipo contable, donde pueden tener una calculadora limitada, y obviamente no tienes Excel. Así que comenzaremos con la tabla con un propósito de prueba, y luego iremos a Excel. Que va a ser el formato más práctico para la mayoría de las personas, ya que estás trabajando en problemas que tratarán con tipos de cálculos de valor presente neto más largos. Lo primero que debes tener en cuenta cuando uses la tabla, recuerda que hay dos tablas principales que estamos viendo aquí. Estamos tratando de valorar algo en el presente, no en algo de valor futuro. Eso significa que estamos tratando de sacar los valores en el futuro y llevarlos al valor presente. Y por lo tanto, para que puedas eliminar cualquier cosa que diga valor futuro. Y luego hay dos tablas de valores presentes con las que vas a trabajar. Uno es el valor presente de uno, y el otro es el valor presente de una anualidad. Entonces, cualquier cosa que tenga los mismos pagos. Entonces, si tienes algún tipo de proyecto en el que los pagos son los mismos, puedes usar la tabla de anualidades, y eso es un poco más fácil, porque básicamente tendrá un cálculo. Si tenemos una tabla, si tenemos valores presentes que tienen diferentes cantidades de flujos de efectivo, entonces estamos obligados a usar básicamente el valor presente de uno. O podríamos tener una porción de anualidad y un valor presente de una porción. Y ese es a menudo el caso con algo como una inversión, porque si nosotros, si nosotros, podríamos tener un valor de salvamento, por ejemplo, en este caso y por lo tanto podríamos ser capaces de vender el equipo al final por el valor de salvamento, y podríamos tener un podría calcular eso dentro del flujo de caja, y por lo tanto tenemos una anualidad basada en lo que pensamos que van a ser nuestros ingresos cada año, y un valor presente de una porción. Así que veamos cómo se vería esto. Vamos a decir, muy bien, aquí vamos a usar nuestras mesas aquí abajo. Vamos a usar el valor presente. Así que primero vamos a ver el valor presente, los flujos de efectivo anuales, y vamos a usar un valor presente de anualidad. Ahora hemos calculado los flujos de caja anuales en la parte superior. Voy a decir que esto es igual. Vamos a subir a los flujos de caja, los 199,640, luego queremos tomar el valor presente de la tabla de anualidades, porque esto va a ser valor actual de la anualidad. Entonces, si vamos a obtener esta cantidad, entonces esperamos que durante varios años sea del 7% y la vida útil de 4. Así que eso es lo que esperamos que suceda. En otras palabras, vamos a descontar esto y el valor presente, reducirlo en un 7% dado el valor temporal del dinero debido al valor temporal del dinero, si lo prefieren. Así que vamos a tomar las tablas de anualidades, la que van a estar viendo, y queremos tomar el 7% y estamos viendo 4 años. Así que 7% y 4 años, vamos a recoger este 3.387121 que es el número que queremos. Así que vamos a decir, muy bien, volvamos aquí y vamos a recoger esa tabla de anualidades. Y eso va a ser, una vez más, 3.38721, creo que fue. Aquí lo hemos redondeado a 2. Tenga en cuenta que he incluido decimales para hacer que los números de la pestaña de inicio aumenten los decimales para que pueda ver las cantidades decimales que si multiplicamos eso, vamos a decir, está bien. Aquí están los 199,640, por año por 3.38721 y eso nos da 676,223. Ahora fíjense, cuando miran estas tablas de anualidades, pueden tener una idea de si esto va a tener sentido para ustedes o no, porque obviamente esta cantidad a la que vamos esperamos obtenerla cada año durante 4 años. Así que se podría pensar que si no hubiera un valor del dinero en el tiempo, sería esto por 4. Y si hay un valor en el tiempo del dinero, entonces va a ser algo menor que 4, porque lo estamos descontando, estamos reduciendo su valor debido al valor temporal del dinero. Así que va a ser mayor que 1, por supuesto, porque estamos multiplicando esto y estamos recibiendo el mismo pago cada año, pero va a ser, va a ser menos de 4, porque 4 sería si no hubiera un descuento en el valor temporal del dinero para la anualidad. Así que eso te dará una especie de base para decir, ah, eso parece razonable. Y también lo comprobaremos de otra manera en un segundo. Ahora también podemos pensar en el valor de salvamento que podríamos obtener al final del proyecto. Decimos, está bien, que podríamos venderlo al final por el valor de salvamento. Y eso no va a suceder todos los años. Eso sucede al cabo de 4 años. Entonces, al final de 4 años, deberíamos poder obtener otro valor de salvamento de, ¿dónde estaba el valor de salvamento? 23.000. Así que creemos que vamos a conseguir esos 23.000. Ahora no podemos usar la misma tabla aquí. Vamos a tener que usar una tabla diferente, que va a ser el valor presente de una esta vez, no la anualidad. Y eso es lo complicado. No es un valor futuro. No estamos mirando valores futuros. Estamos tratando de presentar cosas de valor cuando estamos analizando estos proyectos. Así que podemos eliminar el valor futuro. Ahora tenemos estas dos tablas. Estamos tratando de presentar el valor de este pago que sucedió dentro de 4 años, que va a suceder dentro de 4 años. Eso significa que tiene que ser menos de 1, porque es un pago que ocurrió 4 años después de ahora. Así que vamos a decir que tiene que ser el valor presente de esta tabla de 1. Tenemos el 7% que estamos buscando para la tasa de descuento, y queremos retomar a los Estados Unidos a 4 años. Así que 4 años y eso nos va a dar el punto 76.290, así que vamos a decir, está bien, tenemos que recoger ese número aquí. Esta va a ser, una vez más, la cantidad del punto 76.290, y podríamos agregar un decimal, el número de la pestaña Inicio, agregar un decimal, agregar un decimal, y luego, si multiplicamos eso, obtenemos los 23.000 veces ese número. Y, por supuesto, este número va a ser menos de 1. Este número debe ser menor que los 23.000, porque no está sucediendo. No se trata de pagos múltiples. No es una renta vitalicia. Es un pago que ocurre al final del período de 4 años. Así que ese va a ser entonces nuestro valor presente, nuestro valor presente de 1, llamémoslo valor presente del valor de salvamento. Y entonces, el valor presente total, entonces va a ser la anualidad más el valor presente del salvamento, así que, voy a sumar esos dos. Ahí va a estar nuestro total en términos de valor presente. Así que lo hicimos de dos maneras, una con una renta vitalicia, otra con un valor presente de 1. Tenga en cuenta que solo puede hacerlo con una anualidad si los pagos son iguales. Ese no siempre será el caso, pero siempre podemos usar el valor presente de 1 si es necesario, y simplemente descontarlos cada año. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Ahora echemos un vistazo a Excel, y hagamos el tipo rápido de cálculo con Excel, que puede hacer el mismo tipo de cosas que acaban de hacer estas tablas. Así que podemos decir, muy bien, usemos una fórmula de Excel, y volveremos a tomar los flujos de caja anuales. Vamos a hacer el mismo cálculo ahora usando Excel. Así que aquí están los 199, 640. Y ahora solo voy a usar la fórmula del valor presente usando Excel. De dos maneras. Tú puedes hacerlo. De una manera, si eres nuevo en esto, podrías buscarlo en términos en las fórmulas y realmente mirar hacia arriba y decir, quiero buscar el valor presente. Y se podría escribir eso, digo, el valor presente. Y luego van a buscar el valor presente. Y debería ser algo con un PV, que es el que queremos. Dice que devuelve el valor presente de una inversión. Así que vamos a decir que ese es el indicado. Ese es el indicado. Así que diremos que eso es lo que queremos. Ahora este es el formato. Podemos usar este tipo de cuadro de entrada en lugar de solo una fórmula, en lugar de solo una línea, aquí abajo, así que lo mostraremos. Mostraremos estos en dos métodos diferentes. Ten en cuenta que vamos a usar la misma función de valor presente para los dos tipos de valores presentes de una anualidad, o el valor presente de una. Eso puede ser confuso al principio. Una vez que lo consigues, no es confuso, pero es más simple en cierto modo, pero también es un poco confuso. Así que vamos a usar esta misma función para esas dos tablas de anualidades en esencia que vimos. Así que la tasa, en realidad voy a escribir la tasa, porque no lo hice, no la pusimos en un punto de celda separado, o 7. El número. Este va a ser el número de períodos. Ahora bien, el número de períodos es, es, en nuestro caso, el número de años. Y van a ser 4. Ahora lo complicado es el pago. En nuestro caso, en este escenario, el pago, vamos a usar un pago porque es una anualidad. Entonces, en una anualidad, usamos un pago si no era una anualidad, como veremos la próxima vez, usaremos el valor razonable. Así que esta es la parte complicada. Y luego la anualidad, es lo que esperarías. Elegiríamos el pago del 199, o también lo pongo aquí, el 199 y pueden ver que en realidad nos ha dado el cálculo de abajo, que va a ser el 676, coincide con este número. Parece correcto. Así que voy a decir, está bien. Ahora, por lo general, se pone negativo aquí porque se calcula en el flujo de efectivo. Me gusta darle la vuelta al cartel y mostrarlo como algo positivo. Si haces doble clic en esto, te mostrará la fórmula. De hecho, haremos esto en relación con la fórmula en la siguiente pequeña sección aquí. Nos va un pequeño detalle de la fórmula aquí abajo también. Así que hablaremos de eso en la siguiente pieza. Me gusta poner un negativo delante de la p delante de la fórmula, para invertir el signo. Así que voy a decir negativo de esa fórmula, ¿verdad? Y eso tomará esa fórmula, le dará la vuelta al signo, y ahí lo tenemos. Así que ahora vamos a hacer lo mismo con el valor de salvamento que hicimos aquí. Entonces, el valor de salvamento es de 23.000, y básicamente queremos presentarlo usando Excel. Y ahora vamos a usar el valor presente de uno, que pensarías que sería una función separada, pero no lo es. Pero va a ser un poco diferente a medida que pongamos la información en la función. Así que voy a hacer doble clic en el valor presente de nuevo. Aquí está nuestra fórmula, nuestra pantalla de entrada de datos. Vamos a decir este es el punto 7 para la tasa de interés. El número de períodos. Este número de períodos va a ser 4. Y luego la parte complicada aquí es que no tenemos un pago, porque el pago significa que vamos a tener un pago cada año. No tenemos ningún pago cada año. Realmente no hay ninguno. Lo que sí tenemos es un valor futuro al final de 4 años. Así que vamos a decir que queremos presentar el valor de este valor futuro al final de 4 años, no una anualidad, que tiene como pagos, cosas que van a suceder cada año. Entonces cero en los pagos. Entonces vamos a presentar el valor de los 23.000 que sucede al final de 4 años. Así que vamos a decir, está bien, está bien, una vez más, es un negativo voltear el signo. Voy a hacer doble clic en él, ir al antes del negativo P, y eso volteará el signo para él, y eso nos dará nuestro cálculo del valor presente usando fórmulas de Excel. Ahora bien, eso no es lo que está bien aquí, porque es bonito y sencillo. Sin embargo, es un poco complicado, porque si quiero saber los detalles, si quiero saber si estoy en lo cierto en esto, es difícil saberlo, porque básicamente soy dependiente, soy completamente dependiente de esta fórmula. Por lo tanto, es posible que desee desglosar esto. Podría ser útil desglosar esto y ver realmente el valor presente por año. Y eso es lo que normalmente haría. Creo que es la mejor manera de verlo en cualquier caso. Por lo tanto, es posible que desee desglosar los flujos de efectivo en este formato. Demostraré un par de formas diferentes de hacer esto. Así que podríamos hacerlo de esta manera, año, 1234, y luego el total. Luego veremos el flujo de caja cada año. Así que podríamos tener, por ejemplo, el flujo de caja anual, y eso va a suceder cada año. Así que esto es igual al flujo de caja anual que calculamos por encima de los 199.640 que van a suceder en el primer año. Y voy a decir que ocurre en el segundo año. Con solo decir que es igual a ese mismo número ocurre en el tercer año, y voy a completar automáticamente eso hasta el cuarto año. Así que eso sucede cada año, y luego tenemos el valor de rescate, y eso solo sucede en el cuarto año, así que eso va a suceder en el cuarto año. Así que voy a decir que esto es igual al salvamento en el cuarto año que vamos a recuperar. Vamos a retomarlo. Aquí arriba. De acuerdo. Y no sucede todos los años. Y luego voy a decir que el total, entonces de los flujos de efectivo va a ser este, este total. Así que solo voy a decir que este es el total de los flujos de efectivo del primer año. Voy a autocompletar, poner el cursor sobre él, autocompletar a través de nuestro total de los flujos de efectivo para todos, todos los años. Así que ahí lo tenemos. Ahora presentaremos un valor de uno cada año. Así que voy a decir, voy a presentar el valor de este a un año, voy a presentar el valor de este a dos años, el valor presente, este a tres años, el valor presente, este a cuatro años. Nótese también que a medida que presentamos el valor, estos estaban presentes valorando los flujos de caja después de la compra. Así que no presentamos el valor del costo, porque el costo ocurrió en el año cero. Entonces, en este caso, solo estamos presentes valorando los flujos de efectivo después de la compra, el presente el costo es de 499 mil en este caso. Es algo que diríamos que no tendría que ser valor presente, el flujo de caja habría ocurrido o habría salido en el año cero. En otras palabras, querríamos echar un vistazo al valor presente de los flujos de efectivo, y compararlo con el flujo de caja inicial que pusimos en el primer año, que sería el costo de 499 mil del equipo. Bien, volvamos a esto ahora. Vamos a presentar el valor de cada uno de ellos utilizando nuestra fórmula. Vamos a hacer esto con una función. Esta vez, en lugar de usar el cuadro de fórmula en la parte superior, solo vamos a decir que es igual al valor presente. Haremos doble clic en ese valor presente, y luego ingresaremos de acuerdo con este pequeño elemento aquí. Esto nos está dando un cheque, y una vez que te acostumbras, es bastante agradable de usar. Así que voy a decir que la tasa primero va a ser el punto 07, así que esa va a ser nuestra tasa que estamos usando coma, así que eso no es una coma, una coma. Y ahora vamos a ver cómo destaca el siguiente. Así que ahora estamos en P, E, R, que en realidad es el número de periodos. Entonces, ¿cuántos periodos hay? Así que voy a desplazarme, y en este caso, son cuatro años. Pero esta cantidad solo falta para un año. Así que estamos buscando, este es el flujo de caja dentro de un año, un año después. Así que esto es solo un año fuera de la coma. Y luego viene la parte complicada, donde tenemos los pagos. No estamos hablando de una renta vitalicia. Aquí. Estamos hablando de un pago a un año. Así que voy a decir que es 0, y luego vamos a elegir el valor futuro, que es esta cantidad un año después. Así que ahí lo tenemos. Es negativo. Así que voy a volver a él, poner un negativo delante de la P y darle la vuelta al signo. Así que ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer lo mismo para el segundo año igual. Ahora podríamos. También te mostraré cómo completar esto automáticamente, pero solo voy a volver a escribirlo para practicar aquí. Así que vamos a decir que es igual a PV, doble clic, el valor presente, la tasa es primero. La tasa es el punto 07, coma. Luego tenemos el número de períodos, que en este caso es 2, porque son dos años. Este es el pago de dos años. Coma. Los pagos van a ser cero, porque esto no es una coma de anualidad, y luego el valor futuro va a ser esta pestaña de cantidad. Es negativo. Hago doble clic en él, pongo un negativo antes de la P y Enter. Ahora voy a inventarlo. Voltearé el signo antes de comenzar esta vez. En lugar de golpear iguales, solo voy a poner el valor presente negativo en lugar de igual al valor presente. Haga doble clic en el valor actual. Levanta este lado. Toma la tasa, que es el punto 07, coma. Y luego vamos a que el número de pagos es 3 o los períodos. Ahora el número de períodos es 3, coma. Y luego los pagos son 0, coma. Y luego el valor futuro va a ser el 199, 640. Así que ahí tenemos esa partida una vez más. Negativo. Valor presente. Fórmula del valor presente. Tasa, punto 07, coma. El número de períodos va a ser 4. Ahora, coma, pagos, 0, coma. Y luego el valor futuro, 222, 640. Y entra ahora, por supuesto, este es más grande porque tenemos el rescate. Y luego, si tuviéramos que sumarlos, obtendríamos nuestro mismo número. Así que esta vez, este método funciona sin importar si, incluso si no tienes un tipo de pago de anualidad. Así que lo que sea, si puedes imaginar un proyecto muy complejo desglosando los flujos de caja de cada año y luego sumándolos en este caso. Ahora tenga en cuenta que tiene algunas suposiciones de que el efectivo fluya al final del año. Por un lado, también puedes, si quisiéramos básicamente copiar esto, también podríamos hacerlo. Entonces, en otras palabras, si eliminara estos tres y completara automáticamente esto, porque puse los años en la parte superior, si autocompletamos, también recogerá esos números. En otras palabras, está recogiendo el año correcto por encima de este número. Y codificamos la tasa para que podamos hacer estas tablas con bastante rapidez una vez que te vuelvas bueno en ello. La otra forma en que es posible que desee hacerlo, y de hecho prefiero esta manera, es tener los años en un formato lineal. Entonces, no sé por qué, prefiero que esto sea básicamente lo mismo, pero se podría decir que los años son de esta manera, y luego podríamos decir totales, y luego vamos a tener nuestros flujos de efectivo anuales ahora, que van a ser iguales, para ver que están en este formato, aquí arriba. Ahora solo voy a bajarlos verticalmente. Ahí están nuestros flujos de caja anuales. El valor de salvamento ocurre en el cuarto año. Así que ese es este número, que está convirtiendo la tabla. Y ahí lo tenemos. Y luego, si sumamos de esta manera, este es solo otro formato, puede ver en la tabla. Y de nuevo, lo prefiero personalmente. Y entonces tenemos estos elementos, y luego podemos, podemos presentar el valor, en este formato, en la columna. Así que el mismo tipo de cálculos de valor presente. Vamos a decir, esto es igual a esto. Digamos que el valor presente de la tasa es negativo, negativo, el punto cero siete, la coma, y luego uno, y luego vamos a decir la coma, sin pagos, porque no es una renta vitalicia, la coma, y luego vamos a recoger esta cantidad, haciendo esto un poco más rápido, el valor presente negativo. Vamos a decir punto off, siete, coma, número de puntos, dos, coma, pago, cero, coma, y luego valor futuro, esta cantidad, véalo un par de veces más negativo. Valor presente, doble clic, valor presente, doble clic, recogeremos el punto de tasa cero siete, coma, número de puntos, tres coma, coma, y luego el pago es cero, coma, el valor futuro es este artículo, y ciérralo una vez más, negativo, valor presente, dos veces, haz clic en él, tasa punto cero siete, coma, número de puntos, cuatro, coma, pago, cero, coma, valor futuro, este artículo, y cerrarlo. Y luego, si sumamos estos, sé que lo estoy haciendo rápido, pero lo hemos repetido unas cuantas veces, así que vamos a tener la suma de estos elementos, y luego obtenemos el mismo número. Simplemente lo hicimos vertical. Y de nuevo, si configuras la tabla de esta manera, también puedes. Voy a eliminar estos rellenos automáticos, ¿verdad? Si relleno esto automáticamente, estoy recogiendo estas celdas. Lo estoy completando automáticamente y está recogiendo el año correcto debido al formato de la tabla. Por lo tanto, puedes hacer estas tablas bastante rápido, y te dan muchos más detalles en términos de los totales por año, y tú y las sumas de lo que sabes cuáles son los flujos de efectivo, si quieres más detalles sobre cuáles son los flujos de efectivo, y luego el valor presente cada año. Y creo que a menudo vale la pena el tiempo para proyectos más largos. Sí.